El gobierno ha hecho su tarea en que las finanzas públicas estén en un momento de saneamiento como todos los indicadores de nuestra. Todavía hay algunos diputados y diputadas que dicen que somos un gobierno gastón. Yo entiendo que somos un gobierno gastón cuando incluso tenemos una regla fiscal en el presupuesto del año 22 o que hemos logrado esos indicadores ahora. Eso es pura de favor. Dicen que no, más impuestos. Está bien. Una pregunta no es a mí, me pregunta es a él. ¿Qué proponen? ¿Cómo lo resumen eso? Yo ya cruzo mi propuesta. Está en la asamblea. Yo no tengo derecho de enmienda. Señoras y diputadas, sí tienen derecho de enmienda. Recientemente los diputados dicen, es que tienen que mandar un texto sustitutivo y el derecho de enmienda de los diputados no pueden cambiar lo que no les parece. ¿Saben qué creo que hay? Miedo. Miedo de decir la verdad de lo que tienen que hacer. Miedo de decir la verdad de lo que tienen que hacer. Pero un miedo de lectura. Gracias. Gracias.